No es legal que las personas construyan o edifiquen sobre el antejardín, así lo explicó el director de apoyo a la justicia. Yo no puedo construir en ningún lugar del municipio sin licencia, ese es el primer punto. Segundo, yo no puedo construir mi antejardín, por una razón, el antejardín es un bien privado, o sea, yo soy dueño de mi pedacito de antejardín que en ocasiones aparece dentro de la escritura, pero de uso público. El antejardín es un bien privado de uso público, es decir, yo no puedo crear un segundo piso sobre mi antejardín, o no puedo sacar los famosos volados que dice la persona, o ampliar sobre mi antejardín y construir dos pisos hacia arriba, que es lo que ocurre. La norma permite que usted construya sobre su antejardín, pero siempre y cuando no sea a más de 90 centímetros, es decir, que sea un antejardín, y que tenga 90% de visibilidad, es decir, en el caso en que usted pone la reja. Es decir, si la persona va al inspector y verifica que usted lo que tiene es una reja, que deja de más de 90% de visibilidad, que no está a más de 90 centímetros, usted no comete una infracción. Pero lo que nos ha ocurrido en el caso de compartir, es que las personas construyeron antejardines, levantaron a más de 90 centímetros, construyeron segundo piso, construyeron primer piso, y alteraron el uso del suelo en esa zona. Además con algo agravante. La mayoría de viviendas en las que se hizo eso, fueron de naturaleza bifamiliar. Es decir, alguien es dueño del primer piso, y alguien es dueño del segundo piso. Esas viviendas están afectadas a propiedad horizontal en su mayoría. Sería el equivalente de que yo en un edificio construyo mi primer piso y mi antejardín. La verdad es que se piensa que como solamente es uno el que vive arriba, la afectación es diferente. No, la regulación es general. Vive en una propiedad horizontal que comparten con un vecino de su segundo piso. Por eso no pueden construir ni el patio, ni el antejardín. Porque las estructuras fueron diseñadas para dos pisos, no para cuatro, no para tres. Entonces cuando una persona hace eso, pone también en riesgo su vida. Pero además cuando lo hace, la corte ha sido clara, la corte que suele pronunciarse, de que hay espacios que son privados, pero que su uso es público. El director expresó que debido al proceso que llevaban adelantando y a la amenaza de multas severas, los ciudadanos se sometieron a la norma y demolieron. Nosotros hemos venido adelantando algunos procesos. De hecho en el lugar donde tú comentas que las personas demolieron, solamente proferimos un fallo frente a uno y los demás conscientes de que estaban afectando, demolieron mutuo propio, o sea no fue una orden frente a ellos. Claro, contra ellos veníamos adelantando procesos, pero el hecho de que hubieran demolido, ¿qué implicó? Pues que los absolvimos, se ajustaron a la norma. Pero la idea es que sea para todos, lo que pasa es que aquí en la oficina conocemos lo que nos llega. Hay una brigada también, o una fuerza de control urbanístico, que depende de planeación, que es la que hace las verificaciones. Si ellos nos mandan los procesos, nosotros arrancamos. Si le presenta una denuncia ante el inspector, nosotros comenzamos. La administración generalmente de todas formas, ¿no? O de oficio, cuando yo salgo y verifico y digo, miren, en tal lado hay un antejardín, digo, bueno, iniciemos un proceso, porque verificamos que para una infracción, o dos, cuando alguien denuncia. Si los vecinos dicen, no, es que el de aquí al lado lo hizo y yo no, pues denuncie. Si nos trae la denuncia, nosotros adelantamos los procesos por infracción. Yo fallo los procesos que tengo en esta dirección, no los que no tengo. Dijo que lo sucedido en un sector de compartir, donde tuvieron que demoler y volver a construir, lo harán efectivo en todos los barrios que estén violando la norma. Bastante grave a veces, ¿no? Si ordenamos una demolición y no la cumplen, vienen tres cosas. Primero, multas sucesivas hasta 400 salarios mínimos. Sucesivas, es decir, un mes, otra multa, otro mes, otra multa, otro mes, otra multa, hasta que lleguemos a 400. Pero además, si eso no se da, la administración puede demoler a su costa. Es decir, lo que nos cueste, le enviamos el recibo en otra multa. El tema de urbanismo es muy fuerte, porque las normas urbanísticas son las que nos permiten realmente vivir en comunidad, sino que las ciudades se desarrollan de cualquier forma y las ciudades deben desarrollarse de acuerdo al POT. Cuando uno piensa en un POT, uno lo que está pensando es en algo programático que ordena la ciudad, es decir, cómo vivimos todos. Las infracciones urbanísticas lo que buscan es que las personas no construyan sin licencia. La administración no es la que les pide la licencia, la licencia les pide la curaduría y les pide de acuerdo a los lineamientos que se han trazado de ciudad, de municipio y de país. Entonces yo no puedo al final hacer lo que quiera o construir donde yo quiera, porque pongo en riesgo también los derechos de los otros y en algunos casos los míos, porque yo construyo más allá de lo que los sedimentos van a dar. Las personas dicen, sí, es que me da, pero que no lo diga el técnico, el técnico es curaduría.